Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy les traigo un nuevo contenido. Pues sí mis amores, el día de hoy por fin les traigo un nuevo contenido, algo que quería hacer y ya como pueden ver por fin se llegó el día, de verdad estoy demasiado emocionada. El día de hoy ustedes nos van a acompañar a pedir lo mismo de la persona de enfrente, de verdad esto me emocionó un montón. Yo amo este tipo de videos y dije ¿por qué no hacerlos? Además de eso, si ustedes querían un nuevo contenido aquí en el canal, pues a ustedes como siempre se los digo lo que pidan mis amores. Así que pues vamos a iniciar este gran video, espero que lo disfruten un montón y nos acompañen el día de hoy en toda esta aventura. Vean, ya vamos de salida, de verdad sí está un poco tarde para lo que nosotros teníamos pensado el día de hoy para este video. Vean, ya se va a anochecer. Tenemos el pequeño problemita, es que acá en la ciudad de Bagué casi no hay... Ay bueno, esa cosa no sé cómo dice, donde bueno uno puede ir con el carro y pedir, sí bueno señor, ves y me da lo mismo. No, solo conocemos uno, bueno yo conozco uno y pues yo creo que vamos a ir a ese primero y luego vamos a ver a dónde vamos, pero el hecho es que vamos a hacer este video. Y estoy de emocionada. Además de eso pues, ustedes saben que uno es mamá, uno es tía y se tiene que ir con un niño que ama este tipo de videos y que él me ha pedido un montón que haga este video. Así que obviamente me lo va a llevar hoy, ¿cierto amor? ¡Ay! El día de hace tiempo me decía, nada, no hay usted porque no hace un bien de lo mismo en frente amor, aquí lo tienes y me lo va a llevar. Mucho, mucho más tarde. Bueno amores, les cuento que en este momento estamos en otra locación, ya vamos a iniciar, se nos hizo de noche. Bueno, sí teníamos como otros planes, pero lo importante es que vamos a grabar. Aquí está mi hermano, el conductor elegido el día de hoy, así que pues vamos, ojalá todos nos salga bien. Ojalá este video está súper chévere, muy divertido, entretenido, así que ¡acompáñenos! Me emociona un montón grabarles esto el día de hoy, así que ¡vamos! ¡Bien! Así que al primer lugar que iremos es a Potsim, porque es el único lugar de la ciudad de Ibagué donde podemos ir en el carro a hacer nuestro pedido. Esperamos que nos vaya súper bien, así que ¡acompáñenos! ¡Acompáñenos! Hemos llegado al primer auto que es a Potsim y no hay nadie, entonces vamos a ver si nos regalan lo último que pidieron. Hay que temblar, así que pues vamos a ver. Buenas noches, hazme un favor. ¿Será que tú me puedes regalar lo último que te pidieron? Sí. Dámelos, porfa. Y igualitos, tal cual como te los pidieron. ¿Con los mismos sabores? Sí, porfa. ¿Y cuál con la galleta? Igualito. ¿Tres? Bueno, es cuatro. ¿Con los mismos sabores los tres? Sí. Acabamos de llegar al primer lugar y solo pidieron tres conos sencillos, fue lo que nos dijeron, así que pues es lo que vamos a comer en el primer lugar. Me pone un poco triste porque es el único lugar en Ibagué donde podemos pedir así como tal cual. Aquí voy con mi conductor elegido, mi hermano y pues vean, ya aquí en la ventanilla estamos esperando a que nos lo entreguen. Ay, ¿qué hicimos la plata? A ver, la plata está acá. Y nos fueron así como 19 mil 500 pesos, que son tres conos sencillitos. Y, o sea, los pedimos tal cual y pues lo triste es que acá atrás sí viene un carro, entonces... Ni modo, ya pedimos, así que pues vamos a esperar que nos entreguen. ¡Suscríbete al canal! Amores, vean, estoy sufriendo un poco con la luz, pero vean, aquí tenemos ya nuestros tres conos, oigan, están deliciosos. Valió la pena, yo quería algo más extremo, algo, no sé, diferente, pero bueno, vamos a disfrutar. En este momento pues mi hermano va a ir a hacer una compra que necesita un poquito urgente, así que lo vamos a acompañar y ya mismo miramos dónde vamos. Este video está siendo un poco complicado en el sentido de que estamos básicamente de noche, hora pico, muchos trancones. Así que pues acompáñennos, vamos a disfrutar nuestro helado, lo único bueno es que vengo súper acompañada con los niños, con mi mamá. Y pues eso no me hace sentir bien. Mal elección en ir a comer helado con estos niños, hoy limpiaron el carro. Gracias papi, yo te lo entrego limpio. Si pelea esta gente, si pelea esta gente. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno amores, ya después de un largo tiempo mi hermano por fin realizó su compra, así que vamos a continuar con este video. Vamos a ir al siguiente lugar. Esta de noche ya van a ser básicamente las 8 de la noche. Esperamos que nos siga yendo súper bien. Y pues continuemos con este video. Bueno amores, les cuento que en este momento lo que vamos a hacer es parar a un puesto de comidas rápidas, común. Yo siento que en este video también debemos apoyar los pequeños negocios, así que vamos a parar, vamos a ver cómo nos va. Y pues esperemos que todo esté bien Delhi. Y pues lo mejor de esta parada es que vamos a apoyar a un pequeño negocio situado en la calle y pues merece todo nuestro apoyo. Y está vacío, así que vamos a ver qué nos ofrece. ¿Será que tú me puedes regalar lo último que te pidieron? ¿El último pedido? No, pues no. Voy a preguntarle a él porque no se lo tengo que pedir. Listo. Amores, en este momento van a preguntar lo último que le pidieron, vamos a ver. Buenas, ¿me puedes regalar por favor lo último que le pidieron? Sí, no le han pedido nada. Le hago una burgueta por favor, con papitas. Sí. Ah, no, va a llevar por. Vean amores, aquí está el puesto del señor del cual les estoy hablando. Es un puesto normalito en la calle, entonces pues le vamos a hacer el gasto. Yo siento que hoy debemos apoyar a todo el mundo, que todo el mundo merece vender bien. Que esperemos su rica comida y a ver cómo nos sigue yendo en este día. Vean amores, esta es la hamburguesa que nos dieron. Tuvo un costo de $10,000 pesos, de verdad se ve deliciosa. Como pueden ver, acá le agregaron sus salsitas a las papas. Esta es la hamburguesa como tal, de verdad se ve súper deli, así que vamos a probarla. Bueno amores, de verdad la hamburguesa estaba deliciosa, ya por aquí pues hice la entrega oficial. Así que bueno amores, en este momento ya vamos camino a nuestro próximo lugar. Creemos que va a ser frisbee, porque esta gente se antojó ya de pollito, así que vamos a ir a ver cómo nos va. Ya van a ser casi las 9 de la noche, son las 8 pasadas. Ya Juanita está cansada, porque pues hoy vine en compañía de todos ellos. Así que pues ojalá este video les esté gustando un montón. Y vamos a ver si el siguiente lugar nos sorprende. Lo último que le pidieron, ¿qué fue? ¿Que me pidieron a mí? Sí. ¿Cuándo me han pedido? O sea, le acabaron de hacer un pedido. Esta señora le hizo un pedido, X. Entonces yo voy a pedir lo mismo que la señora le pidió. El último pedido. Y a un pollo que tienen. Amigos, tocó venir a Cocorico porque frisbee está cerrado y no nos quisieron atender. Así que tocó segunda opción, es Cocorico. Vamos a ver qué nos ofrecen. Porque pues no nos están entendiendo. ¿Qué? Son dos hamburguesas fantásticas con piezas de alita. Tocan. Vean, este fue el último pedido que son dos hamburguesas. Fantásticas y unas piezas de alita. Entonces, sí. ¿Qué precio tiene? Este sí. Saldría como por... No sabía decirlo. Ya digo. Así que... Amigos, son muy amables. Ya me dejaron ver incluso hasta la factura del último pedido que hicieron. Son dos hamburguesas fantásticas con unas alitas. Y pues nos va a tocar pedirlo. Obviamente me van a dar el precio. Pero pues toca llevar esto, amigos. Ni modo. Amigos, me acaban de decir que el precio total del pedido es de $56,700. ¿Lo entendí? No me acuerdo muy bien. El hecho es que eso es lo que vamos a pedir. Vamos a llevar nuevamente hamburguesas. Ahorita comimos una hamburguesa. Tocó nuevamente hamburguesas. Ya le dije que tal cual. Pero pues la hamburguesa que probamos ahorita estaba muy buena. Amores, como acabaron de ver, ya pagamos. Ya aquí tengo mi factura. Incluso el único lugar donde no nos han dado factura es donde le colaboramos al señor. Fueron un total de $58,700. Son varias cosas. Vamos a ver si son grandes o qué. Entonces pues esperemos a que llegue nuestro pedido. Lo pedí obviamente para llevar. Así que esperemos y sigan viendo. Bueno, una pregunta. ¿Qué fue lo último que te pidieron? Lo último que te pidieron. Chocolate. ¿Me lo regalas, por favor? Claro. Amigos, acá al ladito de Cocorico está este nuevo lugar, que es un lugar de helados. Y ella me indica que le acabaron de pedir un cono con chocolate y obviamente lo vamos a pedir. Así que pues esperemos. Amores, vean, sin pensar lo pedimos en este lugar y acá nos correspondió un conito con chocolate. No hay nadie, así que vamos a probar qué tal. Aquí detrás mío tengo un niño interactivo, amigo. Amores, en estos momentos ya vamos para la casa. En la casa les voy a mostrar bien qué fue lo que nos dieron en Cocorico porque no sé muy bien. Ya las niñas están un poco estresaditas. Así que déjenme llegar a la casa y les muestro. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, amores, les cuento que ya llegamos a nuestra casa, ¿verdad? Estoy demasiado agotada y además que fue de noche, entonces fue un caos total grabarles en el carro, no tener luz. Básicamente con una linterna de una bicicleta que encontré de mi papá, les pude grabar. Así que en este momento les voy a mostrar lo que nos dieron en Cocorico. Pues vengan, les muestro. Ya está demasiado tarde, me dolé la cabeza. Y solo quiero comer e irme a dormir. Amores, vean, esta fue la bolsita que nos dieron. Aquí adentro se supone que vienen dos hamburguesas. Bueno, lo primero que veo acá es esto que es pollito. Ay, sí, son unas alitas. No sé cuántas vienen, pero son alitas. Hay una Coca-Cola, de hecho son dos, pero pues ya nos tomamos una. Estas son las hamburguesas. Así que pues vamos a mirar qué es lo que... Ah, vienen acá. Y estos son como las papas. Y acá deben de estar las hamburguesas. Sí, veanlas. Amores, les cuento que obviamente acá en la casa no podemos con toda esta comida. Así que en esta cajita lo que voy a hacer es enviarle comida a mi familia. Que fueron los que me acompañaron. Ya les voy a mostrar qué les vamos a dar. Vean, acá le voy a mandar a mi mamá papas, pechuga del pollo, también arepitas. Y les vamos a dar a ellos esta hamburguesita. Está totalmente limpia, no la hemos ni estapado. Y se las vamos a enviar para que compartan en la casa. De verdad que el día de hoy me encantó grabarles algo súper diferente. Espero que ustedes también les hayan encantado. Estuvimos en cuatro lugares. Siento que hoy comimos demasiado dulce. Y esperaba algo muchísimo más grande. Pensaba que nos iba a tocar carcantidades exageradas de comida. Pero no amores, ustedes vieron que fue algo muy sencillo. Pero de verdad estoy demasiado llena. A pesar de que todo el tiempo traté de compartir con mi familia. Pero de verdad estoy demasiado llena. Así que vamos a dejar este video el día de hoy hasta aquí. Así que como siempre mis amores, espero que este video les haya gustado un montón. No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal. También no olviden seguirme a mis dos redes sociales. Que ustedes ya saben que son Facebook e Instagram. Gracias por estar aquí, por ver mis videos. Espero que les haya gustado. Ahora sin nada más que decir, sin nada más que hablar. Los amo y ahora sí. Chao.